La policía de Nicaragua irrumpió en la noche del 1 de agosto en la parroquia de la Divina Misericordia en el municipio de Cebaco, diosis de Matagalpa, para cerrar una de las cinco radios católicas clausuradas el lunes por el gobierno del presidente Daniel Ortega. Pero el obispo Monseñor Rolando Álvarez de la diócesis de Matagalpa denunció durante la misa celebrada anoche que prácticamente Telcor nos ha cancelado todas las radios de nuestra diócesis. Lo saben todos ustedes, hoy Telcor prácticamente nos ha cancelado todas las radios de nuestra diócesis. La señora directora de Telcor ha argumentado en el caso de Radio Hermanos y de la mayoría de nuestras radios que desde el 2003 no tenemos la licencia vigente y en el comunicado que hoy la diócesis ha emitido hemos dado testimonio y hoy lo quiero hacer vivamente de mis labios y en persona que el 7 de julio del 2016 yo personalmente fui a una reunión con el ingeniero Orlando Castillo que en paz descanse que en ese tiempo era el director de Telcor con todos los folios de nuestras radios para pedir que nos pusieran en la ley según las órdenes vigentes de Telcor y nunca recibimos respuesta como es ya la costumbre del gobierno en algunos y muchos otros casos de tal manera que si la señora directora de Telcor me quiere recibir yo le llevaré con el recibido y firma de ese mismo día de Telcor todos los documentos que les presenté. si ellos tienen razón yo mismo diré ante el pueblo que está correcto que cierren nuestras radios pero si no tienen la razón que tengan la valentía y el coraje de decir que ellos se equivocaron o que ellos quieren a propósito cerrar nuestros medios de comunicación nunca he tenido problemas de reconocer mis errores y ellos lo saben pero tampoco aceptaré errores e injusticias que quieran a nosotros darnosla cuando son cuenta de ellos lo saben muy bien saben que si cometo errores lo reconozco pero mientras tanto que acepten ellos sus injusticias me disculpan que en esta Eucaristía lo haga pero esto acaba de suceder ustedes lo saben hoy en la mañana y aquí ellos saben repito por tercera vez que hablo claro toda la vida lo han sabido que hablo claro y pelado como cualquier nica vuelvo a pedirle disculpas que tenga que hacerlo en esta Eucaristía vemos al Señor por todos los nicaragüenses y por la iglesia católica que está siendo perseguida ahí en ese país que el Señor ilumine los corazones de cada gobernante de este planeta para que vean que el único Rey y Señor del universo es nuestro Dios aquí están ellos para servirle al pueblo pero Dios los ha colocado ahí oremos al Señor alabado sea Jesucristo por la iglesia ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!